Muy buenas tardes, así es. Esta madre e hija comenzaron su lucha por comprobar que necesitan permanecer en este país, ya que de ser deportadas sus vidas corren peligro en El Salvador. Estaban al borde de la muerte, Araceli y su hija Jennifer se escaparon de ser asesinadas a manos de las maras, sujetos que las extorsionaban hasta con mil dólares a su antojo. Les aseguraban que primero secuestrarían a Jennifer si no entregaban el dinero. Decía yo ya no voy a ver a mi mami, ya no voy a ver a mi papi nunca más, ni hablar con ellos, porque no sé a dónde me van a ir a meter. Por lo cual se vieron forzadas a cruzar la frontera de los Estados Unidos, pero en su camino fueron sorprendidas por la patrulla fronteriza. Ahora enfrentan las consecuencias de un limbo migratorio. Pues dice que si no le damos dinero que los van a matar, ella no puede estar ni aquí, ni ella tampoco, porque ya media vez uno sale y vuelve a entrar, ya ligero lo matan a uno. El abogado Alex Galvez, que generosamente las está representando, aseguró que su petición de asilo político podría ser otorgado, ya que de ser deportada sería un retorno directo a la muerte. No todo se les otorga, pero es un derecho que cada persona que huye de su país natal por problemas, es un derecho que tienen. Estados Unidos le otorga el derecho de pelear su caso de asilo en frente de un juez de inmigración. En aproximadamente tres meses, Araceli y Jennifer se presentarán de nuevo en esta corte de inmigración para continuar con su petición de asilo. Por hoy están felices que se han salvado de la deportación. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.